El test de flexión pasiva del cuello es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de, principalmente, la cabeza, el cuello y el tronco. Los componentes básicos del test son la flexión cervical superior o suboccipital y la flexión cervical inferior. El principal componente de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados es la flexión torácica alta. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza si previamente hemos añadido una elevación de la pierna recta mediante la flexión de esta rodilla, en el caso de sintomatología a nivel cérvico torácico. Música 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 Música